La ciencia ficción y los juegos de guerra espaciales están teniendo una pequeña introducción con la llegada de Manticore Galaxy On Fire, que finalmente ha dado el salto a dispositivos móviles a la consola híbrida de Nintendo. Tomando en cuenta el modelo de negocios que ha manejado el título, y viniendo precisamente de una versión móvil, ¿cómo ha sido el lanzamiento de este juego Nintendo Switch? Manticore Galaxy On Fire nos presenta un argumento político un tanto rebuscado a lo largo de diversos actos en el cual deberemos descubrir la realidad detrás de un evento llamado el cataclismo. La historia es muy superficial en cierta manera, pero cuenta con un trasfondo muy elaborado y bien construido, al cual se le da soporte a través de muchos detalles que deberás ir descubriendo y leyendo a través de diversos códices y elementos del juego. Todo esto para descubrir la realidad detrás del ataque terrorista antes mencionado. Sin embargo, cuando el juego intenta involucrarte en la historia, ninguna de esas funciona. De hecho, es muy fácil que pierdas el hilo debido a que la trama principal también está llena de misiones secundarias que hacen que el guión pierda el rumbo, y después de un momento no sepas ni el por qué estás haciendo las cosas. Primero que todo, debemos recordar que este es un juego que viene directamente de una versión móvil, pero afortunadamente este port ha resultado de una muy buena manera a nivel gráfico, con resoluciones muy aceptables tanto en la versión portátil como en la TV en el Nintendo Switch, y nunca teniendo caídas considerables en los cuadros por segundo. La mejora visual se nota, sin embargo, no se han brindado muchos detalles, por ejemplo, en el diseño de personajes que queda totalmente simplón y aunque luce bien, no es la gran innovación gráfica. Los escenarios serán prácticamente en el espacio exterior, aunque estos pueden variar dependiendo de los elementos que se encuentran alrededor de la zona que estaremos visitando. Por ejemplo, podemos ver meteoritos, naves desechas o satélites e incluso basura espacial. Todos esos elementos y otros hacen que en conjunto los escenarios no se sientan repetitivos y más aún, son ligeramente amplios para explorar. El diseño de las naves es un poco variado y a esto se le suma una diversidad de componentes que podemos ir desbloqueando para mejorar no solamente la nave, sino incluso cambiar por mejores armas y ataques especiales para que nuestra aventura sea un poco más fácil conforme avancemos. Aquí el problema es que mucho de esto queda meramente estético y realmente todo pareciera muy genérico. A nivel sonoro no hay mucho que decir pues las melodías terminan siendo ambientales y quedando en segundo plano cuando se trata de darle más protagonismo a los efectos especiales como disparos, explosiones o ruidos de motores. Las actuaciones de voz están bien, pero debido a un argumento un tanto flojo es difícil recordar al menos una frase memorable o a algún personaje en el mejor de los casos. Manticore Galaxy on Fire es un juego de acción a bordo de naves espaciales y donde nuestra misión principal será eliminar naves enemigas mientras intentamos descubrir los secretos detrás del cataclismo. Para lo anterior se nos asignará una nave de inicio para conocer las bases, desde los disparos, ataques especiales, turbo, la maniobrabilidad y todo lo necesario para poder sobrevivir en el espacio. Manticore no es un juego que podamos definir como la revolución en este género, pues es un título que le da muchas facilidades al jugador. Por ejemplo, estabilizar automáticamente la nave mientras vuelas o cuando chocas con algún elemento, dando la idea de que existiera un arriba y abajo en el espacio. Si bien lo anterior puede resultar aceptable para la mayoría de los jugadores casuales, aquellos que quieran una experiencia mucho más retadora sin duda tendrán que mirar al otro lado, algo más al estilo de Elite Dangerous. En cuestión del combate, este resulta divertido en la mayor parte del tiempo, pues prácticamente tendrás que enfrentarte en batallas tipo dogfighting para eliminar oleadas de enemigos que van apareciendo en los diversos niveles y claro, cumplir con el fin de la misión. Algunos ejemplos pueden ser proteger una nave aliada de los enemigos, eliminar torretas o bien, de plano acabar con una aliada de naves contrarias solo para después enfrentarnos al jefe final, que será presentado dramáticamente con una pequeña cinemática que más allá de mostrar la nave de dicho jefe, no hace más que decirnos unas cuantas palabras del por qué estamos a punto de morir. La clave para salir victorioso es saber cuándo atacar, esquivar o incluso huirte de la zona para poder regenerar tu escudo. Sin embargo, el juego termina siendo repetitivo muy rápido debido a que los rivales nunca son tan numerosos, no hay mucha variedad de enemigos y la inteligencia artificial deja mucho que desear. Lo malo es que las batallas contra los jefes no son nada memorables, de hecho, es como si te enfrentaras a cualquier otra nave enemiga. Lo peor es que en ocasiones incluso las batallas se sienten un poco injustas porque los rivales cuentan con armas mucho mejores o que ocasionan más daño que el que tú les puedes hacer. Esto solamente ocasiona que, como mencioné, recurres a tener que retirar un momento de la zona de combate para recuperar el escudo y luego entonces volver a la acción. Esa mecánica la haremos una y otra y otra vez. En definitiva, Manticore no quiere ser un juego para los más exigentes del género, más aún si recordamos que el juego también está disponible en dispositivos móviles, mismos que no pueden exigir una jugabilidad demasiado robusta. Sin embargo, tal vez se pierda el hilo entre querer ser un juego de combate aéreo y al mismo tiempo intentar entregarnos una historia que realmente nos llame la atención. Además de las misiones principales y secundarias, existe un modo de exploración en el cual tendremos que ir encontrando diversos objetos a lo largo y ancho del mapa. Pero, este modo tal vez es el más aburrido debido a que, aunque contamos con un dron que técnicamente debería ayudarnos a que la búsqueda sea más fácil, la realidad es que es todo lo contrario, y a veces estaremos un largo tiempo recorriendo las mismas zonas intentando encontrar algún objeto que pueda incluso estar muy bien oculto. Manticore Galaxy on Fire no es un mal juego. Es divertido, pero hace que le pierdas el ritmo a la historia desde el principio, la cual, si le sumamos a que las misiones también se convierten en algo monótono, entonces es cuando termina por aburrirnos. Es un título que intenta hacer las cosas bien en un género que aún no consiga llenar el terreno en el cual está pisando, pero que merece la pena jugar aunque solo te brinde unas 10 horas en total. Continúa la triangulación. ¿Cómo es un orgánico tan difícil de encontrar? ¿Llucando? Estoy a la cita. Estoy cerca. Muy cerca. No, 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 no Gracias.